Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, hace bastante que no traigo un unboxing de estos con varios juegos o varias cosillas y hoy, bueno, hoy es el día, no tenía pensado subir este vídeo porque en realidad no iba a comprar nada, pero he caído, he recaído y como veis en el título pues se me ha ido un poco la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo, como sabéis, tengo una lista de juegos que tengo pendientes por comprar, que no he comprado, no he jugado, lo que sea y sabéis que hace muy poco, no sé, en verano, no me acuerdo el día, pero bueno, me compré la Xbox y ya dije que quería comprarme los exclusivos de la Xbox poco a poco, por supuesto, no como ahora Entonces, pues bueno, poco a poco voy comprando los exclusivos, ya sabéis, he subido el Halo 1, 2, 3 y 4 remasterizados para esto, para la Xbox One lo jugué entero, o sea, todos los juegos, me lo he pasado y quería comprar otro, pues no sé, otro distinto, pues para seguir pasando los exclusivos de Xbox lo que pasa que he ido y bueno, entre que he visto los precios, que están súper bien, luego el estado de las cajas de segunda mano, está súper bien y bueno, luego, pues factores como por ejemplo el que me ha vendido, que era majísimo y el tío pues me ha dejado incluso cambiar algunas cajitas pues porque estaba en mejor estado y tal, pues se agradece muchísimo, ¿no? Se agradece muchísimo y después tengo una sorpresita que también, vamos, he flipado, he flipado, lo he conseguido y gracias a ese tío que estaba ahí en la tienda de game, ¿no? por cierto, si alguno de la tienda de game, de estos grandes, está viendo este vídeo, al del game de Iturrama, al tío, al chaval a ese subirle el sueldo porque vamos, he comprado un huevo en esa tienda, en esas tiendas y ese tío, chapó, chapó porque el tío se nota que sabe, le gusta esto y me encanta que alguien que me vende algo me da igual, coches, videojuegos o sea lo que sea, se nota que le guste, ¿no? Que le apasione esto también, ¿no? entonces se nota que le gusta un huevo esto y la verdad que, y luego me ha hecho, bueno, me ha dado una cosita que estaba buscando y es que, bueno, le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo esto y no hay palabras entonces, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como se suele decir primer exclusivo que me he pillado, la verdad que es que el estado de la caja está impecable, ¿vale? la verdad que sí, bueno, vale, pues ya veis, Sunset Overdrive, ya sabéis que juego es este de Insomniac ahí lo veis, Day One, es de, supongo que del día uno, ya veis, ¿vale? A ver si se acerca un poquito para que lo veáis un poco mejor, ahí está, ¿vale? muy bien, pues ahí está, el disco está adentro lo que se me hace raro es que el disco esté en el lado contrario que el de Aplay y bueno, el de Aplay, los que, las antiguas Xbox también tenían el lado derecho, si no me equivoco tengo bastantes de Xbox antigua, pero ahora estoy dudando pero yo creo que tenían todos en el lado derecho, los de Xbox One tienen el lado izquierdo pero bueno, la verdad que, genial, o sea, genial tengo muchas ganas de jugar a este juego, sabéis que los hacen Insomniac Games que son los que están haciendo Spider-Man ahora, el último Spider-Man que tengo unas ganas de jugarlo pues bueno, este juego es exclusivo de Xbox y Spider-Man de Play 4 los jugaré a los dos, encantado y guay luego, otro juego que estaba súper barato, además estaba a menos de la mitad de precio en segunda mano que en Play 4 era este, era de Project Cars, ya veis caja metálica, por supuesto, es como coleccionista ya veis, ¿no? edición limitada, ta ta ta, Project Cars quitamos esto, la caja pesa un montonaco o sea, no sé si está hecho de acero valirio o no sé qué coño está pero es cojonudo, es cojonudo, súper bonito y después si entramos dentro, a ver, tenemos un libro de artes y el juego, ¿vale? el libro de artes vamos a echar un vistacito, un pequeño vistazo ¿vale? ahí vemos un poquito, algunas hojas vale, joder, justo estoy... a ver, localizaciones ¿vale? ya veis ahí unas imágenes Race Weekend bueno, ya veis ahí unas imágenes del libro de artes comunidad ¿vale? bueno, son imágenes y te cuenta un poco alguna cosilla no he visto todavía, acabo de venir ahora de la tienda entonces, pues todavía no he visto, ¿no? bien, guay ese es el segundo vamos con el siguiente vamos con el siguiente el Dead Rising 3 ¡ta ta ta! que ganas tenía este es el juego que casi me hizo comprarme antes la Xbox One que la Play 3, ahí la Play 4, perdón cuando salió este juego me encantó era como Dead Rising 2, evidentemente pero con un toque con un toque mucho más serio, oscuro o no sé el Dead Rising 2 es mucho más visual es mucho más colorido por decirlo de alguna forma este es un poco más realista por decirlo de alguna forma ya sé que es un poco cachondeo en plan matar zombies con armas y tal pero pero lo que es visualmente parece más serio y realista y eso me mola un huevo ya veis ahí está ¿vale? entonces, bueno, os enseño el disco también de dentro aquí también la edición Apocalipsis ¿veis esta de aquí? es la completa la que trae todos los DLCs lo que pasa que el código que está detrás de esto supongo que estará usado ya que está de segunda mano ya que es de segunda mano está por 10 pavos o sea, es que son juegos que están súper baratos o sea, son exclusivos que yo creo que son bastante buenos aunque todavía no he jugado he visto alguna imagen y tal pero yo creo que están bastante guays y el último que me ha recomendado también el tío que yo tenía la vista puesta en este juego había visto algún vídeo de Richard de este juego lo que pasa que no he querido hacerme spoiler y dejé de verlo dejé de ver su Let's Play entonces, el récord tengo muchísimas desde que se presentó en el E3 hace dos años o tres no sé cuánto fue pero tengo muchas ganas de jugar a este juego es otro de los exclusivos que tengo ahí pendientes ya veis el chucho este con la tía ya veis el juego también por aquí la caja está impecable también ya veis impresionante ¿vale? está muy muy bien el estado de la caja está muy bien ¿vale? entonces esos son los juegos que he pillado luego también he pillado una peli para mi padre pero bueno eso sin más eso no lo enseño por aquí sin más por si acaso igual luego mi padre ve esto y le hago spoilers de la peli que le voy a regalar y por último y esto es lo que lo que llevaba buscando muchísimo tiempo y que le agradezco mucho al tío porque yo soy a ver yo compro habitualmente videojuegos como sabéis ¿no? a mínimo que sigáis el canal sabéis que que compro videojuegos y sabéis donde compro hay dos o tres tiendas que siempre compro entre ellas está Game y joder la verdad que a alguien que deja pasta ahí o sea se deja pasta hacerle ciertos favores en este caso joder la verdad que le agradezco muchísimo o sea se ha portado muy 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 bien conmigo porque estaba buscando por todas partes esto que alguien me vendiese esto y es el la caja metálica The Evil Within 2 muchísimas muchísimas gracias de verdad porque eh la verdad que esta caja me encanta ya sabéis bueno colecciono cajas ¿vale? y hay veces que pues bueno ciertos vendedores pues por como agradecimiento como como recompensa ¿no? por comprar en su en su centro pues bueno te hace algún detallito ¿no? y la verdad que le he agradecido un montón porque no sabéis que quebraderos de cabeza tenía para conseguir esta caja metálica ¿vale? porque ya sabéis que me mandaron el código ¿vale? entonces tenía el juego mediante código pero quería la caja metálica entonces agradezco muchísimo que que me lo haya dado junto con con estos juegos ¿vale? la verdad que en atención ese chaval un 10 así que nada os voy a dejar aquí espero que os hayan gustado estos juegos ya me diréis a ver que os parecen los juegos que si habéis jugado por supuesto que he pillado si os gusta un like para más unboxings pues se agradece mucho y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!